Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser el día de tus santos te las cantamos a ti Despierta mi bien despierta, mira que amaneció Ya los cuacariños cantan, la luna ya se vertió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a visitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores La fila del bautismo cantaron los mis flores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio Levántate de mañana, mira que ya amaneció ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!